hola amigos qué tal bienvenidos sólo te informo y te hago saber que el movimiento de parar la petición de cancelación ante todos los eventos de rodeo o de western charrería y todo conllevado a lo que es referente a caballos o ecuestre o la gente campirana se está llevando a cabo este movimiento está llevando firmas y te pido que compartas este vídeo te metas a la página western justice punto o info western justice punto info y te vayas a la página de abajo como al igual previamente te dije en la foto que se encuentra aquí help the collision se rodeó en rodeo like events y yo te voy a mandar a esta página donde se derroge en bowling riding en similar events a la ciudad de ángeles esto significa que salvemos el rodeo los toros profesionales las montas profesionales y toda clase de evento similar en la ciudad de los ángeles te vas a esta página a esa foto y te va a mostrar ya verídicamente la información más porque está parada y todos los datos pero lo que más me interesa es que tú te vayas para que veas ya cuánta gente está haciendo el movimiento te pido por favor que pongas tu información ayúdanos a firmar ya van 26 mil 304 firmas y la meta es de 35 mil así que ayúdanos por favor comparte este vídeo hazle llegar a la gente campirana a la gente que no tiene estas tradiciones pero que le gustaría apoyar hoy es por humanidad imagínense el impacto que va a ser para ellos los vaqueros profesionales los rancheros la gente y dueña de ranchos a todo lo que se prepara para estos eventos la verdad no tienen idea lo afectado que podría ser sólo me queda decirles vayan aquí esta es otra manera de poder hacer su petición valer con su nombre su apellido su email y no necesariamente necesitan estar en lo que es en la al área de los ángeles o de california yo particularmente lo hice desde chicago y no hubo ningún problema lo pueden compartir y dejar su petición firmada en unos momentos yo eso ya lo he hecho le estado haciendo con varios emails y con más compartidas por favor amigos salvemos el rodeo hagamos la diferencia si a ti no te interesa o tienes malos comentarios por favor evítanos la pena de leerlos ya que hoy se necesita acción humanidad respeto pues esto es un deporte profesional es una cultura es una tradición de nuestros ancestros no es como esto nació ayer estos son años y quienes tienen esto es porque se respeta así que honor y tradición y respeto para todos ellos y hoy nos necesitan cualquier ciudad puede ser firmada manda tu petición cuanto antes y cuando tú recibas tu confirmación sólo repite la o confirma lo para que sea mejor válida así que amigos comparte este vídeo apoyemos juntos si podemos lograrlo hoy por el rodeo los vaqueros profesionales lo